La vida te vengo gastando y eso es toda la vida Me siento emocionada, no sé si te ha gustado Que te circundiera, te queda en un estado imposible Es lo que siento, no se puede contar Y si ves que te sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré Que de ti me enamoré Muchas gracias, muchas gracias Hoy le traigo de todo corazón que un gran amor, el que tú te mereces, llegue a la vida O que no es posible para el que crea Muchas gracias